Qué bonita nave, creo que es momento de aprovechar y hacer una sesión de fotos. Oye, pero ¿y voy a dejar mi coche aquí solo? Sí, no le pasa absolutamente nada. Es que mi coche, te voy a hacer asomar en el bizcochazo que traes. ¿Cuál es el propósito de la vida? Me dijiste hace rato. Hay tres cosas importantes en la vida. Comer bien, coger fuerte y esperar la muerte, cabrón. Cero kilómetros nos queda de combustible. Ok, Facu acaba de ignorar el Waze cuando tenemos cero kilómetros de gasolina. No, mami. No está. Está cerrada. No existe. Chao. Qué bonita nave. Creo que es momento de aprovechar y hacer una sesión de fotos. Vamos a combinarla con la otra cosa más bonita que hay ahorita en el mercado, que es Sukutu. Entonces haremos unas fotukis acá, raperósticas, luciendo unas buenas prenduglas. Ya tenemos acá todo el crew. Lo chingón de este crew es que no cobran. Asistente de asistente, el Toto, y él es su asistente. Es el gato del gato del gato del patrón. Aquí está el fotógrafo, Campiglio. Es un italiano, ¿no? ¿Hablas bien? ¿Cien tienes español? Bien. Más o menos. Campiglio. Viene de Módena. Es especialista en tomarle fotos a vehículos. Luego ahí está la encargada de hojas. Encargada de logística. Y la productora, ¿no? La señorita Valentina. ¿Qué onda llorada? ¿Le vas a bajar? ¿Le puedes bajar tantito? Sí, después de cinco veces que te dije. Pues siempre no te escucho. Pues sí, porque le tienes muy alto. Por eso te digo, le puedes bajar. No tengan hijos, meta, ese güey. ¿Le puedes bajar tantito? Sí, porque te había dicho seis veces. No, me había dicho dos. Lo que quería que le bajaras era para decir que atrás sí está bien incómodo. O sea, es para dos personas este coche. Sí, voy. Sí, voy. Hemos llegado al módulo de la satanización. Yo pensé que ya habíamos llegado hace muchos años a ese módulo. Y pasádolo. Pasádolo. Pasádolo el módulo. Pero no, es aquí donde se sanatizan los coches. Satanizan. Satanizan. Y entonces te desvían en la carretera. Te meten acá a una bahía, a unos pits. En el kilómetro 666. Seguro te pide que te bajes del coche para que te avienten ese líquido infame. Nos bajamos, ¿va? Satanización. Ahora lo entiendo todo. Siento que nos han puesto un chip para leernos la mente y controlarnos dentro del coche. Lo único que me está preocupando a mí es que se mete el sol porque ya he venido al santuario de la mariposa monashka. Pero en un día nublado. Y pues las mariposas no salen. Las entiendo perfecto. Yo haría lo mismo, me quedaría ahí todo el día. Y espero que hoy salga el sol porque las quiero ver volar, retozar, gozar y sonreír. Sale el sol. Hay momentos de sol y momentos de penumbra. Pero qué bonita carretera. Sí. Hemos parado en lo que más me gusta a mí de la vida. Ah, paramos en la tienda de consoladores. Consoladores de hambre. Ay, qué tierno. Tráeme un virote. Por cierto, no tengo mucha gasolina, mano. No quiero que este video sea la aventura sin gasolina, que así se llame. Nos quedamos sin gasolina. Porque le quedan tres rayitas. Y no veo gasolinerías por aquí. Dame ese trozo que tienes en la mano. ¿Por qué? Pues porque no me va, no quiero... Dame otro trozo. Pero ¿por qué si este es mío? Por favor. Me atoja mucho este. Ese es lo mismo. Pero no me cabes en la boca. Te acuerda un poquito. Se me va a caer todo en... Te lo corto. ¿Qué haces? Cuéntanos de tu vida fit. Cuatro panes a mí. Después de desayunar chilaquiles. ¡Ja, ja, ja! Piedra herrada. Lleguen en la... Es desayunar chilaquiles. Vamos al santuario. ¿Cómo es la onda? ¿Cómo es? Aquí deja su carro y de aquí lo llevamos hasta el santuario. Estamos hablando de una hora de ida y vuelta. ¿Es el de caballo? Lo quiere hacer a caballo o a pie. Y ahorita sí están volando las mariposas, ¿va? Sí, sí. Oye, pero ¿y voy a dejar mi coche aquí solo? Sí, no le pasa absolutamente nada. Yo me comprometo. Yo soy Ubaldo Reina Salazar de aquí, de Los Aucos. Que no le pasa absolutamente nada. Es más, ahorita le hablo a los de la marina que vengan a cuidar un coche amarillo. Pues vamos, ¿no? Sí. ¡Dale, dale! Bueno, me callo bien en sí. Sí, a mí también. Habla chido. ¿Cómo te llamas? Ubaldo Reina Salazar. Ubaldo, mucho gusto. Mira, pero ahí están todas apretadas. Sí. Ahí no están volando. Sí, sí, pero ahorita vamos a llegar, que no tienes idea. Yo me comprometo. ¿Cómo te llamas tú? Facundo. Facundo. ¿A qué no le pasa absolutamente nada a tu coche? Ya estás. Ya somos unos confiados, Dele y yo. Pero no tanto, porque dije, pues en vez de dejarme, solo llevarme lo que voy a usar, pues me voy a llevar todo en mi mochila. Pues el Ubaldo Buenpedo dijo, ah, pues yo cargo tu mochila. Y pues ahí va en su caballo. Y ahora dice Dele, y si se va con la mochila, como, ah, esto es todo lo valioso que tienen. Chingón, bye. Bueno, que comience la aventura monarca. ¿Qué va? Va a tocar, buen día. Te voy a llevar a dormir, pero está en pizza malo. No, 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 te recomiendo, hermano, allá se mata atrás. Allá te matan gratis, dice. Allá te matan gratis. Nuestro guía está a poca madre, le cae perfecto. Gran experiencia caminar en un bello lugar de este calibre. Ya quiero ver mariposas. El lema de Ubaldo, no hables, nomás respira. No hables, nomás respira, Pacón, tú. Lo voy a aplicar, pero a la vida. Muchas veces, no hables, güey. Nomás respira. Y así se resuelve el 90% de los problemas. ¿Cómo vas? Yo debo de aplicar ese lema muy cañón. Siempre que hablo la cago. Es la historia de mi vida. Creo que solo vine aquí para poder oír eso. Es tu sabiduría del santuario. Y ya estoy viendo mariposas. Siento que sí es una ruta rifadona, pero cualquiera puede subirla, la neta. Este es un santuario de la mariposa monarca donde viene todos los años, donde recorre 5.000 kilómetros y aquí viene a pasar el invierno. Aquí nada más ya parea. Ya parea, se muere el macho, la que regresa es su hembra. ¿Regresa la hembra, digamos, cargada o aquí ponen los huevos? No, aquí nada más se parea. Y nace en Canadá. En Toronto, Canadá. Los canadienses, por eso, vienen a verlos aquí. Porque allá no la ves igual que ella. Porque allá no está, digamos, como congregada en un lugar, está dispersa en lugares. O sea, pero entonces, ¿cuánto se tardarán el camino de Canadá hasta acá? Un mes y medio. Depende de cómo esté el clima. Ok. El macho es el que es más rojito. El rojo y los puestos. Ese es el macho. Mira, la pinche calandria. O la calandria. El cuerpo, ¿no? La ardilla o el pinche ratón. Eso se lo comen los pájaros. Ah, no. La calandria. Una B. Y hay otra que se llama la ardilla o el ratón. Nada más es tres animales. Ok. ¿Y cuando se van, ¿se quedan muchas muertas? No, quedan así, Facundo. ¿De veras? De muertas, de machos. Así. Órale. Así, así, así. No estoy chorriando. Aquí tiene unas pinches antenitas, Facundo. Con estas ellas, hazte cuenta, es satélite. Con estas se vienen comunicando ellas. Esta, esta ya, está aquí. Era hembra, ya murió. ¿Y qué es lo importante de la vida? Pero de la vida de nosotros, los seres humanos. Mira, la vida de uno, para mí es todo, esto es vida. Yo con el aire que respiro, es más que vida. Yo no me importa si tienes, si estás jodido o la riqueza. Yo para mí, estoy rico de salud. ¿Cuál es el propósito de la vida? Me dijiste hace rato. Hay tres cosas importantes en la vida. Comer bien, coger fuerte y esperar la muerte, cabrón. Y dejarnos de mamar. No, no, ¿para qué le haces al güey? Es que, dice mi mamá que me regaña a mi mamá. No. Que me regaña, Dios. Cuando tú dices, me caso, me caso. Y que dice, este güey, me lo cojo, me lo cojo. Ella es, es la única. La veintiúnica. La veintiúnica. La veintiúnica. No, yo estoy de acuerdo en tu filosofía, cien por ciento. O sea, a mí no me tienes que convencer. Tú vive el momento. Obviamente. No lo dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, Facundo. Es que, mañana, es que, dice un güey allá en el ejército, es que es la verta. Fíjate cómo pasan los años. Ya de viejo se te caen las tortas muelas. Ya de viejo ni puedes dormir, cabrón. Y ya no se te para. Ajá. ¿Para qué duraste? Entonces, ya. Que Dios te recoja, cabrón. Exacto. Ya esperas la muerte, como dices. Ahorita, de esto, del pinche virus, no cabrón, hasta sirve que están desijando. Pues hijo de su puta madre, se muere un güey y nacemos mil hijos de su puta madre. Dime si uno. Sí. Sí. Yo de estas mamás no creo. Mira, te imaginas, ahí voy a venir como todo un pendejo. Exacto. Si de por sí así no puedo respirar. Y con esta chingadera, ¿a poco López Obrador lo ves, que trae esta madre? Y aquí yo de pendejo, no, si te vas a morir, te mueres. Dice que morir es a huevo y vivir es un milagro. Yo le doy gracias a Dios, nada más hoy. ¿Viste? Satopad dijo, hoy no más, y ese día se lo llevó a su puta madre. Hoy no más. Mira, aquella estaba bien animada. Dice, vamos güey, no seas codo. Luego, luego dices, es que mi coche, tu coche. Ya cuando naciste, naciste en coche. Ni es mío ese bicho coche. Quítate de mamada. ¿Qué es mío güey? ¿Qué te digo? ¿Te preocupas por esa chingadera? ¿Y voy a dejar mi coche aquí solo? Sí, no le pasa absolutamente nada. Es que mi coche, te veías de asomar en el bizcochazo que traes. Y me preocupaban mis cámaras, mi coche me vale madre. para cuando que no sea güey, que viva la realidad, que no se haga rollos mentales. Vive al día güey. Nunca te hagas rollos mentales para el mañana güey. Vive hoy. La neta, la neta, me cayeron de tu cama güey. Igual, fichu baldo. No, la neta, para cuando que gustes güey irá. Ahí es baño, ¿verdad? No, aquí no es baño. Por eso. Allá, los hombres y las mujeres para acá. Una vez más, Ubaldo tenía razón. Ahí está el carro, vamos a ir con tu hogar. Ojalá fuera mío. Intacto. Que somos amigos de la marina, 10-4. Facoto. ¿Si vas a venir otra vez o no? Te huevo, te buscamos. Bye, Ubaldo, gracias. ¿Tienes teléfono o qué? Sí, güey, pésalo. Igual, Ubaldo. Que Dios siente te bendiga viejo. Igual, güey. Gracias, Ubaldo, bye. Bueno, acá venimos y... ¡Uh! ¿Oyeron eso? ¡Uh! Sí, veamos aquí, veamos aquí, por favor. Cero kilómetros nos queda de combustible, güey. Pero es que Facundo es acá como de morena que él jura que lo que él piensa es lo que pasa. Él piensa que íbamos a llegar al DF de Valle de Bravo en una hora. El Waze decía dos. Él piensa que íbamos a llegar a la gas sin gas. Y él piensa que vamos a lograr llegar a las bicis, que hay un paseo de bici que tiene que ir a las cinco en el Monumento a la Revolución. Ahorita son las cuatro y media. No hemos pasado ni la caseta. Ok, Facundo acaba de ignorar el Waze cuando tenemos cero kilómetros de gasolina porque vio una. ¡Isto está! Estúpida. No más. No está. No es gas. Está cerrada. No existe. Ay, no. Ponchanguitos, ponchanguitos. ¡Sí! Llegamos a la gas, te digo. A la gas. Gacho. ¿Ya se apagó? Se apagó. Buenas. Lleno de premium, porfa. Además, el punto es que yo venía acá pisándole, acá sintiendo el poder del TT porque teníamos que llegar rápido y cuanto más poder, más rico suena. pero pues más gasolina. Historia real, veníamos a 150. No es cierto. Veníamos a 150. Nunca has pasado los límites de velocidad. ¿Tú qué crees que nací ayer? Pero lo daba aquí, lo daba aquí. Es cuatro. Es más seguro ir en un TT a 200 que en uno de esos a 80. ¿En uno de cuáles? Di el nombre. No voy a hablar mal de nadie. Tenemos seis bolsas de aire, roll bar. Venimos a más de 250. ¡No es cierto! ¿Qué hubo? No manches. Nos quedamos a casi no llegar por no tener gas. Ahora vamos a... Por optimistas. Por optimistas, por ingenuos. Pero ya vamos para allá y miren qué hermoso paisaje. Nos está tocando. Chau. Chau. Chau.